Hace unas semanas, la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, Liria Falcón, nos hizo estas declaraciones. Lo primero es que desde que se constituyó el Ayuntamiento y la Corporación Municipal, lo primero que se hizo fue establecer unos sueldos. Puedo asegurarte que hace como cuatro años, hoy los socios de gobierno de Fidela Velázquez, los de Podemos, los de Aupé, si se puede, hablaban de puertas giratorias y de que no iban a cobrar, creo que era más allá del salario mínimo entre profesional. Bueno, estamos hablando de que unos están cobrando 36.000, otros 35.000, incluso el enchufado de turno. También es cierto que las áreas donde lleva mayor trabajo, como es agua, cementerio, obras, todo esto lo lleva Juan el de Podemos. Y aquellos que tienen dos áreas cobran exactamente lo mismo por dos áreas, con el 75% de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque somos un municipio de menos de 5.000 habitantes y al tener 11 concejales no se puede tener personal de confianza, pero Fidela Quira es su enchufado. Y ello implica que el resto de concejales tiene que estar todos al 75%, no puede haber nadie en dedicación exclusiva. Y de que lo que se ha llevado a los plenos, que han sido todos por la mañana, incluso los ordinarios, por lo tanto, yo como miembro del Partido Popular no puedo asistir, no puedo asistir porque yo no soy funcionaria. Y aunque tenga ese derecho, también tienen ellos el derecho de despedirme. ¿Por qué es así? ¿Por qué no hay otra? Y yo tengo la mala costumbre de que en mi casa coma, ¿no? Por ejemplo, pues los plenos por la mañana, lo importante es ponerlo por la mañana, los cambios de presupuesto, modificaciones y demás por la mañana, la subida, vamos, incomiable de los sueldos por la mañana, la situación de esta señora que está imputada me hace, me llama poderosamente la atención porque como compañeros como López se ha sometido a nueve años de inhabilitación y esta señora no le ha salido absolutamente nada, o sea, estando imputada y a fecha, o sea, con el simple hecho de que se pusiera fecha para la apertura de juicio oral, simple y llanamente, no sabemos y no entendemos cómo esto está tan dilatado en el tiempo y se siguen haciendo como levantamientos de reparo, hay una concesión administrativa que tenía que haber salido ya licitación y para que cobre se están levantando reparos, continuamente, para las horas extraordinarias de la policía local se levantan reparos ¿Y qué hace? Los lleva a pleno, los lleva a pleno porque lo que hace es utilizar a la población, es lo que hace utilizar a la población y decir, vale, ustedes no me levantan el reparo, pues digo que ustedes están provocando un colapso en la administración que son responsables de que San Juan de la Rambla no salga para adelante y hace a ojos vista que la oposición sea la mala por no hacer un levantamiento de reparo que es un delito Pues bien, esta semana Canal 10 Televisión ha procurado ejercer el derecho de réplica a la alcaldesa socialista de San Juan de la Rambla, doña Fidela Velásquez La regidora municipal se defiende y responde sin pelos en la lengua a cuestiones como su investigación judicial, los sueldos de la corporación o incluso sobre los levantamientos de reparos Lo primero de todo, fervientemente a esta concejal, a que se una al espíritu de consenso que hemos intentado promover desde el ayuntamiento porque es la única manera de construir, no de destruir, sino de construir Mis socios en su momento defendieron unos salarios que eran un salario mínimo Eso sería hasta ofensivo, porque el salario mínimo es un salario de referencia y en muchas ocasiones no lo cobran ni siquiera las personas a las que se va a buscar a la oficina del desempleo No cobran el salario mínimo Por lo menos en este ayuntamiento no lo cobran porque tienen un salario equivalente y con sus complementos correspondientes al que establece el convenio respectivo El salario es mucho o poco Yo me niego a valorar a priori el salario de nadie ¿Por qué? Porque el salario se gana o no se gana Hay personas que cobran un salario para dejar deuda en la administración Cuando esta señorita o señora, en este caso señora, estuvo en esta administración de personal de confianza se tomó de ciertas atribuciones que generaron un quebranto económico muy importante a esta administración Un quebranto, voy a poner un ejemplo Hizo que don Tomás Mesa firmara un despido de una persona que estaba realizando un servicio para la administración Una persona que se contrata para hacer un servicio y se le despide como si fuera un personal propio Con lo cual hubo que indemnizarle como personal propio porque la propia administración lo reconoció así con el escrito que firmó el alcalde Y eso originó un quebranto muy importante a esta administración Yo nunca lo he contado Pero quebrantos de ese tipo por decisiones incorrectas en una persona que se supone que es letrada Pues varios Este es uno, uno muy gravoso Nos costó varias decenas de miles de euros de indemnización Ella misma habla de que yo estoy imputada y ciertamente estoy imputada Investigada ¿No está condenada? No, no estoy condenada No, ella estuvo de personal de confianza de un alcalde condenado En firme Con sentencia firme Por tanto Vamos a ser un poco prudentes a la hora de hacer calificaciones o descalificaciones porque aquí cada uno tiene su alma en su almario Y es feo decir estas cosas de manera alegre cuando no se viene a los plenos No se viene a los plenos Y es verdad que los plenos ordinarios por decisión del pleno son por la tarde Y se han hecho todos por la tarde menos uno Que pidió por favor cambio de fecha y de horario Un compañero de ella del grupo mixto pero que como no viene no se pone en contacto con él porque tenía un problema de enfermedad familiar y entre todos decidimos cambiarlo para por la mañana Un solo pleno De los cuatro que se han celebrado ordinarios y muchos extraordinarios que es verdad que los extraordinarios que normalmente tienen un punto y muchas veces tienen un punto que tiene que ver con cuestiones económicas pues lo hacemos por la mañana por la cercanía de tener los funcionarios aquí No es verdad que ninguna empresa eche a nadie porque pida el permiso estricto para un derecho fundamental como es la asistencia a un pleno No es verdad Es un derecho fundamental y se le tiene que facilitar a la persona Nadie ningún empresario Yo sé que los empresarios de esta tierra son conscientes de que eso es un derecho fundamental y no se les va a ocurrir jamás echar a nadie por venir a hacer acto de presencia en un pleno que suele durar una hora o algo así y después el empleado se incorpora de nuevo a su puesto de trabajo y no se me ocurre que ningún empresario eche a nadie por venir a un pleno por ir a un juzgado o incluso por ir a un médico No se me ocurre no conozco a ningún empresario que sea capaz de eso Esta señora parece que conoce empresarios incorrectos pero los que yo conozco todos son correctísimos Habla de los levantamientos del reparo pues sí levantamos reparos todos los alcaldes entre otras cosas porque fíjese hay una situación histórica en este municipio y es el tema de las licitaciones de los servicios de los servicios y de los servicios ordinarios por ejemplo yo tengo que levantar reparos habitualmente por que no tengo licitado el agua ni la luz ni el material de ferretería ya están saliendo todas las licitaciones afortunadamente estamos ya en posición de salvar esa situación pero esa situación la haré de yo o sea esa situación no es mía esos servicios tienen que estar licitados se saca el mejor postor y entonces uno tiene un proveedor que ha participado en un concurso le pasa a todos los ayuntamientos y todos estamos igual pero claro o levanto reparos o dejo al personal sin trabajar o levanto reparos o dejo a la población sin luz y sin agua en todos los ayuntamientos está pasando en todos los ayuntamientos entonces claro es una situación tan general que hasta que no se sa el funcionario es decir la interventora está obligada a hacer el reparo y yo tengo que tener la justificación de por qué hago eso y la justificación existe porque la necesidad existe por tanto hombre me pueden me pueden llevar a la fiscalía por supuesto que me pueden llevar a la fiscalía y si es para darle servicios a mis vecinos no me importa ir a la fiscalía si hay una condena por darle servicios a los vecinos que yo creo que no porque confío plenamente en la justicia pues entonces es que esta democracia que nos hemos concedido todos no vale no nos sirve porque si condenan a alguien por pagarle a proveedores que te sirven elementos básicos y sustanciales para que los vecinos vivan o para que reciban agua o para que reciban luz para que tengan obras en sus calles pues entonces es que la democracia se está cayendo no nos vale o no valen las leyes que se han hecho para servir a la democracia por tanto esta señora entiendo que espera no gobernar jamás porque si ella estuviera sentada en este lugar tendría que estar levantando reparos como yo o dejando a los vecinos sin agua o sin luz o sin obras en sus calles en otro orden de asuntos tenemos que contarles que hace unos días celebramos el día internacional de los derechos humanos como hombres y como mujeres libres que somos debemos procurar y conseguir que estos derechos se cumplan donde quiera que haya seres humanos por último las colas en Tenerife siguen siendo insufribles pero hay algo que nos preocupa mucho y que tiene que ver con el vial tinerfeño su estado piedras y basuras por doquier restos de accidentes sin recoger al detalle estados de los firmes con baches hundimientos en los carriles falta de arsenes seguros señalización inadecuada o escasa asfaltos viejos y en mal estado zonas impermeables etcétera y a esto hay que sumarle la falta de observación de las normas de circulación por parte de los conductores el carril derecho existe y en los aparcamientos públicos hay que hacer como en el colegio no podemos salirnos de las rayas seamos solidarios y no aparquemos en zonas reservadas para los que lo tienen más difícil en cuanto a movilidad se refiere comenzamos así en el día 12 del mes 12 la tertulia número 12 en canal 10 televisión pues aquí estamos como cada semana en la tertulia de canal 10 en este jueves 12 del 12 en el que hacemos el programa número 12 tres veces 12 bueno a la espera estamos de Cori Llanes no sabemos si llega no nos ha confirmado todavía de todas maneras la llegada Cori pues nada que te esperamos aquí Saida González del Partido Popular buenos días buenas tardes buenas noches buenas a todos ¿cómo estás esta semana? pues nada pensando en comprar el número de la lotería acaba de un 12 con un 12 ¿no? o con un 10 siempre está bien ¿no? Lázaro León del Partido Socialista buenos días buenas tardes buenas noches gracias por estar aquí buenas tardes buenas noches y a veces una semana más la invitación yo tengo el 76 del PSOE si quieres te lo mismo bueno 10, 12, 70 todos esos números ahí van cayendo ustedes vayan tomando tomando notas bueno hoy vamos a abordar varios asuntos chicos el primero vamos a hablar acerca de presupuestos ¿verdad? porque hemos sabido que en el Parlamento de Canarias el Partido Popular y Ciudadanos han presentado más de 200 enmiendas a estos presupuestos nos cuentan que es para revertir la subida de impositiva prevista Zayda ¿qué puedes contarnos? bueno pues todo se ve en base a lo mismo ¿no? el gobierno de Canarias bueno pues amparándose en lo que decían que era un fallo por haber bajado el 0,5% de IGIC y del presupuesto pasado pues la verdad que los números son tozudos porque dicen la verdad y lo que han dicho es que el IGIC no solo no bajó sino que ha tenido bueno pues recaudación récord en el año pasado con lo cual pues todos esos argumentos que está realizando el grupo de gobierno este pacto de las flores que parece un pacto de las flores carnívoras como digo yo porque lo único que su única prioridad pero peligrosa peligrosa y peligrosa sobre todo para la economía de Canarias y en ese sentido bueno pues lo que se ha puesto de manifiesto por parte de los grupos que han quedado en la oposición es que no se está haciendo realmente nada por reactivar la economía sino que lo que está haciendo este gobierno es incrementar la presión fiscal respecto de todos los ciudadanos aquí no hay un reparto equitativo entre los que más los que menos no aquí a todo el mundo por igual no se discrimina aquí la no discriminación está bien bien planteada y en ese sentido pues bueno pues lo que se está haciendo es planteando una serie de enmiendas a ese presupuesto para que la realidad económica de Canarias se reactive Lázaro como miembro del PSOE es normal que el Partido Popular no comparta este presupuesto está claro que Víctor lo ha dicho que es un presupuesto social que hemos tenido 26 años de otra clase de presupuesto y la pobreza y la precariedad ha existido en esta comunidad hay que dejarlo que sea por el presupuesto está claro que el Partido Popular y Ciudadanos que son lo mismo al fin y al cabo y terminarán siendo lo mismo al fin y al cabo eso es una premonición mía a nivel nacional a ver que te contestas te veo de compañera deja lo que se extiende la veo de compañera de Arriaga está claro que es un presupuesto social con cuatro formaciones políticas no solo el Partido Socialista sino en este caso Nueva Canaria Agrupación Socialista Gomera y Podemos entonces está claro que es un presupuesto que se ha llegado ellos lo decían ayer incluso el propio portavoz Julio Pérez decía que por ejemplo en educación que los padres en vez de gastarse 100 euros por hijo se gastarán 70 porque va a haber una inversión y unas ayudas hacia la educación yo creo que este presupuesto hay que dejarlo que se apruebe pero se va a aprobar porque tenemos mayoría y la gente después tendrá que juzgar si ese presupuesto es bueno o no lo del 7% del IGI hay que recordar en este caso el PP si se salva de esto que al 7% lo subieron el Partido Socialista y Coalición Canaria cuando gobernaban en la época de Paulino Rivero si no me equivoco es que cuando hablas de esos presupuestos de hace 26 años te olvidas de un periodo muy importante donde el Partido Socialista ha estado gobernando y que a mi me encanta la capacidad de borrado mental que tiene el Partido Socialista y te lo digo pero te lo digo en el Cabildo en el Cabildo es como si nunca se hubieran visto y llevaban los últimos 8 años gobernando pero distintas familias aquí es que como se cambien los consejeros y aquí bueno de los consejeros antiguos yo te lo he explicado son 6 años gobernando y gobernando un presupuesto no en su totalidad y aparte un pacto metido con calzador hay que recordarlo yo lo he recordado varias veces el Pacto Coalición Canaria PSOE es antinatura al día de hoy o sea porque está claro que somos siempre la alternativa a Coalición Canaria es decir yo se lo he dicho a ella y lo hemos dicho y se ha aprobado en un comité cuando gobernó Rafa Llanes con la ya fallecida la compañera de ustedes que no me acoge que llevaba carreteras en ese comité insular se votó mayoritariamente para estar en Canarias y en Tenerife con el Partido Popular porque nosotros con Coalición Canaria no somos alternativa a la coalición canaria que hay hoy es cierto que no es lo mismo la ATI de Tenerife que la agrupación mayorera no es lo mismo está claro que no es lo mismo pero es eso yo quiero decirlo que es que si tú le preguntas al 80% y fíjate lo que decía al 80% la emitencia del PSOE con quien preferirías pactar está claro que estando Nueva Canaria estando Podemos y estando grupos en esta cometa está claro que sí pero si fuera Partido Popular Coalición Canaria-Pesoe el PSOE y el PP se entenderían mejor con Coalición Canaria y eso ha sido así y los pactos anti-natura terminan fracasando pero eso puede ser fruto de una división interna en el PSOE con distintas familias o sea como sea la política de pactos la realidad es que hoy tenemos un cuatripartito donde sacodemos donde está la agrupación gomera donde está Nueva Canaria y donde está el PSOE que al final lo que estamos viendo es unos presupuestos que en etapas de precrisis otra vez de que estamos todos los indicadores volviendo a dar esas señales de alerta del riesgo que tenemos de volver a caer en crisis y de hecho los indicadores de desempleo están aumentando cada día los presupuestos con rostro femenino además siempre el rostro femenino ¿por qué? bueno porque la mujer en el mercado laboral es realmente más débil que el hombre y además cuando encima una mujer tiene cargas familiares independientemente de que muchas parejas y cada vez más comparten esa carga de trabajo la realidad es que todavía aún hoy sigue habiendo una mayor carga familiar con respecto a las mujeres con lo cual bueno pues es la parte más débil de todo el proceso laboral que evidentemente es quien decae y bueno pues lógicamente aparte de que su sueldo a fecha de hoy tanto que se habla por el Partido Socialista ya llevan tres años gobernando en la equiparación salarial y demás pues la realidad es que todavía no se ha contemplatado después de tres años de gobierno provisional del Partido Socialista con lo cual tres años no tampoco si cerca de tres años van a ser mi niño porque el tiempo pasa y cerca de tres años además sin gobierno sin gobierno bueno yo es que claro yo no quería decir nada sin gobierno cuando le interesa pero digo parece que en este país pues bueno sin gobierno cuando le interesa pero a base de cretazos bien que han hecho en funciones hemos vivido ¿no? ¿tú quieres un gobierno? ¿tú quieres un gobierno? pues se tendrá que hacer en el Partido Popular a ver es que yo iba a decir una maldad es que se puede llegar a la conclusión después de estos años a nivel nacional que a lo mejor pues no necesitamos gobierno ¿no? porque el país ha seguido funcionando con los presupuestos de Montoro pero no te equivoques el país no está funcionando el país está a trancas y barrancas desde Europa ya nos están diciendo el incremento del déficit claro pero con una inercia que lleva ya dos años y pico con los últimos presupuestos de Mariano Rajoy y lo que no puede ser porque eso lastra la financiación del resto de las comunidades lastra la posibilidad de hacer bueno porque tú tienes un presupuesto bloqueado realmente con unas partidas que ya vienen pues determinadas del pasado y en ese sentido pues oye la actividad económica que necesita España para poder tirar adelante tiene que avanzar con unos presupuestos pero unos presupuestos que no pueden basarse en los pactos si llega a hacerse ese gobierno de multicapas parece que sí el rey ya le ha dado el mandato ¿no? a Pedro Sánchez para que si no nos gustan los pactos con Esquerra yo creo yo antes de que tú llegaste en la contertulia anterior yo solo decía Saida el problema yo no creo que en Cataluña sea Esquerra desde mi punto de vista puedo estar equivocado y si estoy equivocado lo reconoceré yo creo que el problema son los otros desde mi punto de vista que es un partido que está creado sin ideología y que está creado a lo que estaban hasta en el poder para el 3% y otras cosas si no nos gusta este modelo parlamentario habrá que cambiar entonces la ley electoral habrá que hacer una segunda vuelta para que no quede al peso ni en coalición canaria ni en nueva canaria ni en el PNV ni en la posibilidad constitucional de que eso pueda ser con la mayoría del peso de PP se podría a ver se tiene que modificar a través de ley orgánica y darnos un nuevo marco normativo electoral pero vamos eso siempre se habla y ahora cada vez más con la dispersión de grupos políticos y la creación de nuevos grupos políticos que lógicamente eso es una posibilidad que se tendrá que ver en el futuro porque con el mayor número de diputados de diferentes formaciones políticas al final se monta un guirigay dentro del gobierno que es imposible de gestionar entonces bueno pues las democracias que llevan más tiempo bueno pues con unas fórmulas distintas pues se está viendo que son las positivas con lo cual el camino lo que pasa es que vamos a ver lo que pasa en el gobierno si hay gobierno yo creo que va a haber gobierno yo creo que no van a haber terceras elecciones y además no deben haber terceras elecciones sino los extremos o sea si nos quejamos de los extremos los extremos yo creo que al que menos el revuerto ganancia de pescadores tener elecciones es al partido socialista probablemente porque la extensión siempre le perjudica a la izquierda probablemente porque ya no tienen más a nadie más a quien desenterrar a menos que lo saquen del par queda primo de Rivera queda primo de Rivera queda primo de Rivera pero aún así quiero recordar una cosa que parece que el partido se ha perdido las elecciones el partido socialista lleva ganando gobernación la realidad es que pedro sánchez desde que asumió el mando del partido socialista no ha dejado de perder diputados pero con una fragmentación una y otra y otra vez ahora me va a hacer ser malo pero tampoco pero me va a hacer ser malo que pedro sánchez que el peor resultado fueron 85 diputados y el peor resultado de casados fueron 66 y no pero bueno pero es que eso sigue ganando pero es que venía de un colchón mayoritario del que dejó Rajoy y se llevó la estallada que no pasa nada que es normal porque hay una fragmentación en la política es cierto o sea no hay que hacer leña al árbol caído que a mí no me gusta y después hay que hacer otra lectura después de todo lo de los ERE etcétera etcétera el partido socialista a lo mejor tampoco lastime yo creo que habrán hecho sin yo que porque el partido se ha sabido curar en su momento porque no está claro que pedro sánchez de los ERE no era porque no como que el de los ERE no era pero claro que era claro que era o no recordamos no 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 o no recordamos el tuit de creo en la novilidad de Chávez y Grignan oye un momento yo puedo creer no pero eso es muy distinto pero lo que no puede no espera yo puedo creer y ahora y por suerte ahora me dejas hablar porque si no y por suerte no porque voy a ser conciliadora voy a intentar ser conciliadora eso en el partido popular no se lleva sí sí que se lleva bastante oye que estamos nosotros que aquí tanto hablamos de consenso ahora se habla de consenso continuo por fin ahora que han visto que bueno pues que también dentro de su fila ustedes tenéis un gravísimo problema habéis tenido un gravísimo problema ya se empieza a hablar de personas y no de partidos políticos pero te recuerdo pero por una dices sí sí no 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 se empieza a hablar de personas y no de partidos políticos porque ahora les ha tocado a ustedes y en ese sentido yo creo que ya independientemente de que se hayan superado todos los límites a la hora de defraudar el dinero público con independencia de eso yo creo que por lo menos ahora podemos empezar a hablar ya en igualdad de condiciones y en ese sentido yo creo que ya superaremos cosas que llevaron a una moción de censura que luego se ha demostrado que el juez que llevó esas frases a esa sentencia que fue utilizada por Sánchez ha sido apartado del resto de los casos porque estaba evidentemente con una actitud parcial totalmente parcial y además lo dice la audiencia nacional que no tendría que haber puesto las frases que puso y en las que se sentaron las bases para poner la moción de censura y eso está dicho por la audiencia nacional que no es que lo diga yo y en ese sentido pues yo creo que a partir de ahora todo aquello que ha provocado esa moción de censura nos ha llevado a este camino ahora partiremos de inigualdad de condiciones y la gente volverá a ver que bueno que son partidos políticos que no estamos hablando de las cosas del pasado y que a partir de ahora se tienen que poner las cosas de lo que le interesa a España mirando atrás a lo mejor ahora Rajoy no parece tan malo ese discurso se puede comprar naturalmente pero yo quiero decir una cosa es decir está claro que la corrupción es inevitable pero si es controlable y los partidos tienen que empezar a controlarla de hecho los únicos que han gestionado y han puesto leyes sobre la mesa para poder tratarlas y luchar contra ellos es el Partido Popular te recuerdo yo quiero recordar una cosa que aquí quien puso un funcionamiento y dotó económicamente a la Fiscalía Anticorrupción fue un tal Juan Fernando López Aguilar cuando llegó al Ministerio eso lo hizo Juan Fernando y eso es luchar contra la corrupción la normativa para luchar contra la corrupción a los partidos políticos bueno pero el primero que firma un convenio con transparencia internacional es el Partido Socialista pero espérate no he terminado que ya el PSOE aparta a todos los del caso Gürtel perdón los del caso N desde el 2011 es cierto que Pedro Sánchez confió en Chávez y Griñán como yo puedo confiar en ti y yo no se alineaba aparto porque los aparte un partido socialista porque Ciudadanos lo obligó a griñar siempre recorre lo mismo a griñán pero Chávez no porque ya no estaba pero lo obligaron a los diputados no lo quitaron y si lo quitaron quitaron los de una vez pero una vez sale el auto una vez que hay auto le dicen que esa parte y se va es cierto que él mismo lo hace yo quiero decir una cosa es decir naturalmente la moción de censura sale por porque Rajoy no supo controlar los tiempos y te digo porque tengo porque cuando se presenta la moción de censura Pedro Sánchez se sube con su época de intervención si usted quiere acabar con la moción de censura dimita y deja su daña porque tiene que dimitir una persona que no estaba que no estaba manchada absolutamente con nada un gobierno que ninguno de sus ministros como luego se vio los ministros que empezaron a entrar con el partido socialista ninguno estaba manchado no, tuvieron tres que tuvieron que dimitir tuvo que dimitir por empresas pantalla que tenía solo el presentador solo el periodista porque la otra Carmen Moro no, espérate la de sanidad al final se demostró que no tenía nada y salió suelta la de sanidad que no recuerdo el astronauta también que ahora no me sale el nombre el emitido no, claro que no pero tendría que haberlo hecho porque hasta ha reconocido que para desgrabar menos en Hacienda tenía una sociedad para comprar la casa eso es un problema eso es un problema de política fiscal porque a los que echaron a los que echaron ustedes con esa limpieza total resulta que no tenían ninguna mancha vamos a ver cuando la financiación ilegal del partido popular rajoy que era venía de allí de nuevo era secretario general todavía de eso no hay absolutamente nada no está condenado en particular por financiación ilegal en la sentencia por la cual ustedes se basaron es una de las piezas del caso vale vale perfecto y lo que se estaba era bueno pues sentenciando o viendo una causa por ese caso donde el juez con el voto desfavorable de otro de los magistrados puso una frase en ese texto en esa sentencia que ustedes utilizaron y que la audiencia nacional ha dicho que el juez que puso esas frases extra con lo cual parece que el partido oyendo te parece que el particular no tuvo financiación ilegal es que todavía eso no hay sentencia que tuviera financiación ilegal eh todavía está más demostrado no vamos a ver demostrado pero quien montaba quien montaba los datos del partido popular si era el bigote el otro y el otro bueno vamos a cerrar este tema el tema no pasa nada el PSOE tendrá problemas independientemente de que determinadas personas hayan robado lo que sí está claro que por esa vía del Itumás no podemos por supuesto porque no porque no podemos seguir y porque no está siguiendo tu partido porque coño ya dentro es que vamos es que ya es una cosa ya no hay un Itumás es imposible 600 y pico millones es que ni 3 burtelen ni bigotes ni es un fútbol bueno hemos llegado a todo esto hablando de las 200 enmiendas presentadas a los presupuestos del archipiélago yo quiero cerrar este tema que ya llevamos 10 minutitos yo sabía que íbamos a hablar al final de presupuestos de la nación etcétera porque nos afecta al archipiélago pero yo a Zayda si quería preguntarle como miembro del partido popular y que es el grupo que ha presentado estas enmiendas que es lo que proponen desde el partido popular para erradicar acabar con distintas problemáticas que yo supongo que en las que todos tenemos que estar de acuerdo como la pobreza sistémica en el archipiélago los datos de paro el problema de la vivienda en las islas ¿cuáles son las propuestas que ustedes hacen a través de esos presupuestos o de esas enmiendas? evidentemente son muchas las que plantean pero a nivel sistémico lo que está claro y la premisa de la que parte el partido popular es que a una baja de impuestos hay más dinero en la calle al haber más dinero en la calle se reactiva la economía al reactivarse la economía los empresarios tienen más posibilidades de obtener un dinero con el cual contratar a las personas y con esas personas que también salen del paro pues lógicamente se genera economía todo es una economía circular que lo que no hacemos desde el partido popular aumenta la demanda interna evidentemente lo que no hacemos desde el partido popular es potenciar sin o sea en una sociedad donde el nivel de pobreza es sistémico tú tienes que tener dos líneas de actuación claras una fomentar la creación de empresas y la actividad económica porque en España desgraciadamente no se ha inculcado un espíritu emprendedor se ha inculcado un espíritu de trabajo por cuenta ajena los emprendedores son los menos pero esos emprendedores son los que generan la mayor parte del trabajo bien entonces pues tú tienes que apoyar la emprendeduría aquellas personas que bueno pues tienen la osadía con las normas actuables y con las que siguen poniéndose en marcha porque todo va a quienes generan economía bien pues lógicamente tú tienes que potenciar a esa gente para que esa gente te mueva te mueva la actividad económica tienes que tener una base de apoyo para aquellos que nunca van a encontrar trabajo lógicamente y tienes que hacer políticas en ese sentido y fomentando la contratación a través de bonificaciones en la seguridad social bonificaciones en los autónomos ¿para qué? para mover el planteamiento que se plantean estos presupuestos es subvencionista subvención a la pobreza subvención a la pobreza pero luego no generan la otra pata importante que es sacar a esa gente poder recuperar a la mayor parte de esa gente que se encuentra en esa situación para que puedan tener un puesto de trabajo o ayudar a las personas a que generen puestos de trabajo esa es la pata que se olvidan siempre y por eso estos presupuestos no son buenos para Canarias Lázaro para cerrar no para cerrar si no abierto si no abierto ¿cómo voy a cerrar? en su intervención ha reconocido que hay una pobreza y hay una precariedad o sea llevamos 26 años con esta habrá que cambiar el modelo hasta ahora hemos sabido cuál es el modelo a seguir de los gobiernos de coalición canaria ahora habrá que mirar si este modelo que plantea la izquierda de Canarias que es la que ha ganado las elecciones y es la que tiene mayoría absoluta en el parlamento que eso hay que recordarlo o sea porque vale las enmiendas está claro que el Partido Popular y Ciudadanos yo ahora digo Partido Popular barra Ciudadanos porque creo que es casi lo mismo pero bueno te veo de compañero PSOE barra Podemos sería PSOE barra Podemos barra pero bueno no es lo mismo o sea Ciudadanos ya está en un concurso a creedores Podemos no nunca yo no estoy vendiendo las elecciones nunca se sabe yo estoy diciendo que pasaron de 50 y pico a 10 pero quiero decir precisamente para reactivar para ayudar a esa gente de 55 años para ayudar a los que a los que están en exclusión social que hay bastante habrá que darle un incentivo e intentar decirle después podemos cambiar el modelo de que entonces habrá que cambiar el modelo a nivel estatal de que no premien que eso lo contraten a gente joven sino que contraten a mayores de 50 que eso también habría que hacer un modelo cambiarlo a nivel estatal es decir oye pues si tú me contratas a una persona de 55 años de 50 a 60 pues tienes una unificación o lo que sea pero eso habrá que hacerlo a nivel estatal no corresponde al gobierno de Canarias y yo creo que para eso para el tema de empleo y para el tema de políticas sociales yo creo que debería haber un pacto de estado pero no la va a haber porque el PP de un modelo y el PSOE tiene otro y eso es así y no pasa nada de todas maneras esta es una oportunidad para que se pongan de acuerdo porque por ejemplo en el archipiélago está claro que efectivamente los dos han estado en el gobierno pero ellos más con coalición ha manejado en realidad y cuáles son las prioridades etcétera siempre ha sido coalición no quiero decir que siempre ha sido coalición canaria quien ha marcado las pautas total en estas y gobernando casi el 60% siempre del presupuesto manejándolo y digamos las migajas para el PSOE por eso yo siempre he dicho que el pato con coalición y bueno a los dos los dos han tenido problemas y coalición se los ha alargado del gobierno de Canarias justamente o injustamente eso lo deciden ustedes bueno me avisan que nos quedan dos minutos de bloque madre mía vamos a hablar de los vecinos de Santa Lucía que se han negado al desalojo decretado por el ayuntamiento de Guimar con motivo del peligro de derrumbes que afecta a las zonas habitadas ahora va a ser un juzgado ordinario y que tenga que decidir lo que ocurra si los vecinos finalmente tienen que desalojar o no Zahida tú has sido concejala de seguridad en la capital de la isla yo creo que tú puedes arrojarnos un poco de luz a todo esto yo estuve estuve de hecho pregunté en el cabildo a Arriaga por la situación del barrio de Santa Lucía básicamente porque desde el 2017 que se produjo el último desprendimiento que afectó una casa a la entrada de la zona que tenían cerrada porque desde el 2017 el barrio bueno pues han puesto unos New Jersey de hormigón que no es que impidan la entrada al barrio tú nos lo contabas aquí efectivamente han hecho una especie de zig zag tanto la entrada como la salida entonces pues el barrio lo tienen bloqueado pero no se había hecho nada por solucionar el problema de los talud ¿qué es lo que pasa? que en este último desprendimiento al inicio de que fue lo que provocó el cierre del barrio bueno pues lógicamente aquí se están echando la pelota unos a otros el ayuntamiento habla de costa el ayuntamiento cuando estaba gestionada por María Luisa o sea por Luisi por Luisi Castro había solicitado a Costas información y Costas dice que no que no está en terreno suyo con lo cual no necesitan autorización de costa para poder ejecutar esos trabajos por parte del ayuntamiento de Guimar en épocas de gestión de Luisi también se elaboró un estudio para poder ejecutar esas obras de afianzamiento del talud obras que además se solicitó financiación por parte del cabildo de Tenerife y el cabildo de Tenerife estaba dispuesto entonces bueno yo creo que antes de sacar a la gente de su casa incluso y a la vista está que no hay un lugar donde colocarlo estamos poniendo a esta gente en la misma situación que los que fueron desalojados de Bajo la Cuesta donde el barrio sigue cerrado sigue sin producirse el arreglo del talud que supuestamente pone en riesgo las casas ya desde hace bastantes años y bueno tenemos gente que está viviendo en unas casetas de campaña en unas casetas de campaña bueno que el otro día también estuve allí en unas construcciones que bueno que son infraviviendas absolutamente y ahí está la gente viviendo entonces eso no se puede consentir tampoco entonces de alguna manera hay que de acuerdo con los vecinos que me imagino que una vez que se arreglen esos taludes ellos estarán dispuestos a salir momentáneamente de sus viviendas para que se arregle el talud pero lo que no se puede es sacar a la gente de sus casas sin a día porque donde vive esa gente claro los vecinos decían que una pensión no es la solución ¿no? Lázaro puede ser la solución por un tiempo limitado pero no por un tiempo indefinido Lázaro para cerrar siempre me dice a mí para cerrar siempre le toca la tienes que ir a conmigo mira mira que ellos allí haciendo no sellas aquello un pacto un gran pacto no vamos a ver está claro que esto es un problema heredado del Partido Socialista del gobierno de Wimar yo estoy de acuerdo que hay que buscarle una alternativa a esos vecinos pero que tienen que desalojar está claro porque si pasa una desgracia no olvidemos lo que le pasó a Juan Gorrín con el tema de Santiago Olteide no es equiparable pero imagínense que pasa algo el primero que coge cárcel es el alcalde que es el máximo responsable yo entiendo que ha tomado esta decisión y ha firmado este decreto porque tiene unos informes detrás de los técnicos diciendo oiga usted es el responsable que está claro que hay que buscar una alternativa y que a Irán Puerta está intentando de buscarse de la mejor manera posible porque él lo decía es que en Wimar no tenemos esa planta hotelera no tenemos donde ponerlo pero está claro que hay que resolverlo y resolverlo cuanto antes pero lo que lo que sí está claro que si yo fuera alcalde fuera concejal y ella que fue concejal si a mí me viene un técnico diciendo que usted es el responsable y si pasa algo yo firmó el decreto mañana mismo se me ha acabado de ocurrir una maldad a lo mejor el señor Plasencia que tanto ha aprovechado de Wimar podría ceder a algunos de sus pisos como obra social o la familia digo yo que tienen ahí en el puertito unos cuantos bueno y esa sería una buena solución lo que habría que hacer es buscarle la solución cuanto ante a los vecinos porque está claro que los vecinos tienen su vida hecha allí en sus casas y nadie quiere abandonar sus casas pero tienen que entender que si pasa una desgracia después nos levantan esa es la cuestión de los vecinos lo entendería perfectamente si te dice oye mira la obra va a empezar dentro de un mes y usted se tiene que ir oiga los vecinos se van por puertas pero nunca mejor dicho nos lo aguantamos que vamos a public que ya me he pasado de tiempo y enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10 edición número 12 Cori Cori lo que nos vemos en el próximo 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 ¡Gracias!